Música Mi madre de 84 años, ella se moviliza, pero sin embargo ella está bajo mi cuidado. Mientras yo vengo acá, pues mi mamá ya hace sus cosas, ella es recicladora. Los jueves me corresponde a mí venir traer mi ropa de mi mamá y la mía para lavarla. Coloco mi ropa dentro de la lavadora y el funcionario empieza a operar. Y ahí vengo aquí a mis actividades. Los lunes estoy en ejercicios de 8 de la mañana a 10 de la mañana en actividad física, ya sea yoga, ya sea rumba, aerobis. Si a las 11 bajo a retirarla ya seca, porque hay lavadora y secadora a la vez. Esa es mi rutina todos los jueves. Pero otros días yo vengo y hago los ejercicios, vengo a sistemas que son los miércoles. Yo me la paso en los ejercicios, en natación también. Entonces he bajado de peso, mentalmente estoy muy activa, soy muy carismática, soy buen semblante, de buena salud. Yo sugiero que esto se propague en toda la ciudad de Bogotá y que lo copien para otras ciudades en Colombia.